Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de XCOM, mi nombre es Atox Y lo primero, estoy haciendo por segunda... He cargado la partida porque empecé una misión de abducción Y me salió... vamos, no estaba... estaba por el principio y me salió horriblemente mal Así que vamos a... he cargado porque iban a morir más de uno y no quiero Vale, tenemos nuevos soldados activos Los voy a dejar ahí y... a ver, tenemos a Matthew Brown Vale, y... a Colette Medcier Vale, voy a hacer lo que hice antes, voy a personalizar a ese soldado Vale, y ahora nos vemos Vale, pues ya está, ha sido fácil de personalizar porque me lo pidieron rubio con el pelo corto Así que aquí tenemos a Electronite, por cierto, os lo comento para que lo sepáis Que se les puede poner a esta gente bigote, barba y todo eso, ¿vale? Por si queréis tener un aspecto más duro Pues me lo pedís y se os personaliza un poco más Vale, que no pasa nada Total, con la de tiempo que pasáis en la enfermería, cabrones, os da tiempo a... A volver a... a que os crezca barba Menos a... Menos a Clastor A Clastor, a mamaita, yo creo que no le va a crecer tanta barba O no debería Vale, pues vamos a esperar un poco más Si esto sale igual que antes Debería dar tiempo a que se desarrollen las armas de rayo Vale, aquí tenéis esto de contención alienígena Que por algún motivo sirve para interrogar a los... a los aliens Vale, nueva construcción, nada Vale, tenemos las armas de rayo y tenemos para hacer La pistola y el fusil Vale, perfecto Y vamos a hacer ahora las armaduras Todo lo que necesitamos para capturar y retener a un alienígena E interrogarlo, comandante Y de hecho Vamos a hacer Un fusil Están abajo Vamos a hacer un fusil porque no podemos hacer dos Aquí lo veis Probando las capacidades del nuevo arma de destrucción A ver qué tal No es que mejore... no mejora la puntería Qué gracia Así que, por cierto Ese dibujito es el que había en la... El original de los sectoides del X-Con antiguo Que todos tenían una ilustración Vale Y esa era la original, ¿vale? Una especie de easter egg a sí mismo Vale, tenemos dos armas nuevas Ahora las vamos a equipar Armas salidas y abducciones Lo único que seguramente cambien No, son esas... Vale, por Dios Vale Pues como... Oh, han cambiado las recompensas Oh, sargento de apoyo Me vendría de puta madre Porque es que lo renombro, vamos A menos que... Bueno, si es una mujer... Jodido Pero me... Hay que ir a esta Porque veis que está Canadá Estados Unidos Y México Fatal Como no lo hagamos Jodidos Y 200 de oro Siempre digo... No sé por qué digo oro Pues no sabía que las recompensas Sí se reseteaban Pues hay que intentarlo Porque... Si no, este continente O parte de continente, perdón Se nos va a ir a la mierda Así que nada Vamos para allá otra vez Vamos a equipar a los soldados Vamos a quitar a este Y a este Que en principio han sido muy útiles Vamos a quitar... Voy a poner los mismos que puse antes Aquí a Electronite Le vamos a poner a él El fusil láser Para compensar un poquito Su... Sus carencias Vale, voy a hacer Que siempre se me olvida Esto Y vamos a ponerle... No tengo ninguna... No, claro No tiene equipada de estos dos Vale, nos la vamos a jugar Y a... Cristian Que es mi merienda Y a... El teniente Gómez Que se me ha olvidado Vale, lo vamos a hacer ahora un momentito Thunder, ¿veis? Lo hice antes Ya está Ya tienes el apellido El apodo que siempre has deseado Vale, pues le vamos a... Poner otro lanzarco Hay que intentar capturar Por lo menos en este Vamos a intentar capturar a uno, ¿vale? Vamos a poner también al onzo Que le vamos a poner de refuerzo Una pistola láser Y la otra se la vamos a poner A este hombre Porque, como sabéis Bueno, aparte de que... A esta gente no se le puede poner Pues... Las escopetas A larga distancia Pierden mucha puntería Y siempre viene bien tener un arma Que haga un poquito más de daño Para... Por si acaso Vale, equipamiento Botiquín Y vamos a ponerle el otro botiquín Botiquín Ah... No Al onzo Por lo que pudiera pasar Aquí va... Hoy vamos a ir a pelo Nada de chaleco de enano Fibras y polladas Aunque suena un video muy difícil Salvo a este hombre Que no quiero que muera Vale, pero necesitamos Nos viene mejor Tener un par de botiquines Y estos dos Para capturar Vamos a intentar capturar uno Que podemos capturar dos De puta madre Pero bueno A ver que tal A ver Si no es el terreno Que me salió antes Casi mejor Porque era bastante jodido Pero eso ya no se Como va No, no es el mismo terreno El emplazamiento De esta operación Será a Canadá Venga A ver El pánico se va extendiendo Por una gran ciudad Mientras los alienígenas Recorren sus calles Tenemos que tomar el control De esta situación Venga señores Ustedes podéis Yo lo se A ver Antes me salió horriblemente Mal porque Me salieron muchos Me salieron Tres Tres de estos Tres flotadores Luego Flotadores Sí, flotadores Sí, flotadores Luego tres hombres serpientes Me rodearon Y no Iba a morir Y el nuevo recluta Perdió un disparo Falló un disparo Para salvarle la vida A su compañero A un Con un 88% De De posibilidades Y eso la verdad Es que es una jodienda Vale Necesitamos empezar a movernos Rápido Vale Vamos a ver Con el dinero Vale Con el dinero Que hemos conseguido Entendido Big Sky Le recibo perfectamente Strike 1 Tiene luz verde Para el despliegue Vale Perfecto Con el dinero Que hemos conseguido Y si tenemos aleaciones Suficientes Vamos a intentar Venga A empezar Vale A saco Sin láser A la mierda Mierda No me lo puedo creer Venga De verdad No lo veces aquí Tío Ponerte aquí No sirve de nada En marcha Bueno hombre Algo puedo hacer con esto 58 A ver Ya ves Mira Con este tío Podría intentar Correr como un gamo Aquí estoy expuesto Y para el siguiente turno Capturarlo Siempre y cuando El resto Estén bien cubiertos A ver ¿Tú a quién ves? Tú a este claro El otro está Vamos a arriesgarnos Si podemos capturar A uno Aunque sea uno de estos Desde el principio Sería Una maravilla Y aquí dentro Debería tener Bastante protección De hecho Ahí Debería haber hecho El correr y disparar Intentar deshacerme De este Ah este tiene Vale 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 No correr y dispararlo Tiene este Vale pues Vamos a intentar Vamos a intentarlo Alcanzadlos Y derribadlos Lo que me da Coraje Es lo del tema De la mezcla Porque es que Es horrible Vale 77 Me interesa matar a este Pero esto lo tengo difícil Es que el El lanzar Tiene una probabilidad De De daño O sea De efectividad Según el ¿Me la juego? Me la juego Me la he jugado Y este hombre va a morir Pues nada Hay que matar Hay que matar a uno De los dos Y así no lo mato Vale a ver que muere Voy muy Es que Vale contenido Esto me viene bien Y si el otro Hace lo mismo Mejor No O si Espérate Si Y esto Y esto me va a venir Muy bien Ya veréis Por qué Ya veréis Por qué Me va a venir Muy bien Vale este Hombre no puede Disparar Porque está Conteñido Pero le vamos A salvar El culo Si puede ser El soldado Nuevo 25 En serio De verdad Es que Es lo malo De los reclutas Que tienen Una munición Vale Desde aquí Si lo ves De verdad No ves al otro Que lo tienes ahí No está esto en medio Vale Pues lo voy a poner aquí Espera No Vale Vamos a hacer El primer movimiento Veis que sale Un Un aura Alrededor Vale Pues vamos a Usar el lanzar Que tenemos un 90% De acierto Vale Debería de ser Sin problemas Vale Uno menos Vale Aun con todo Estamos vulnerables Y nunca nos interesa Estar vulnerables Vale Tú Muévete Aquí Que creo que Desde aquí Ves al otro ¿Verdad? Aquí por favor Y a ver si tienes Mejor ángulo Pues nada ¿Por qué con la pistola? Bueno De igual Suficiente para quitarle La contención ¿Verdad? ¿O no? Sí De hecho No Capturar A dos vivos De la misma especie No sirve de nada ¿Vale? Lo digo para que Por si os interesa A tu casa ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Me tienen que estar Bromeando En serio Venga ya ¿En serio? Bueno Tío Andrés 33% ¿Por qué Si no tiene Apenas cobertura? Con la pistola Igual o menos ¿No? Igual o menos ¿Qué coño? Lo voy a disparar Con la pistola Todavía ese que está Aturdido Puede morir Creo que no se pueden levantar Creo que no se pueden levantar Pero todavía Si lanzamos un explosivo Pueden morir O sea Tened cuidado No seáis bestias Vale ¿Cómo hacemos Para conseguir esta mezcla? Va a ser muy complicado ¿Eh? Porque estamos Completamente vulnerables Porque desde aquí No me va a dejar cogerla La verdad Vale Me voy a poner aquí De todos modos Posición confirmada No Obviamente Es que mira que tienen mala leche ¿Eh? Vale El francotirador Alonso Vamos a intentar Subirlo aquí Que ve todo eso Sé que no va a poder Disparar este turno Pero ¿Qué tenemos? Hostia no Los calamarios Estos no se pueden aturdir ¿Vale? Así que estos Podéis intentar ir a por ellos A saco Porque son robots Aunque no lo parezcan Son robots Vale Pues necesitamos avanzar un poco Y avanzar un poco Pero con cuidado Porque aquí no puedo poner un soldado Porque si pongo un soldado aquí Se va a la mierda Así que vamos a ponernos aquí Con Andrés Tú Vale, 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 vale Ahora lo voy a... Míralo Mira, este es buen sitio En verdad Así cubre también al francotirador Por si aparece un amigo tentacular de esto Eso sí Ponte con el fusil Hijo de puta Y ya está, ¿no? Vale, y este hombre También Venga, que esta nos va a salir Ah, tenemos a mi merienda Mi merienda La hace falta recargar Porque no me fío un pelo Aquí tenemos una de esto también Vale, si me pongo aquí Lo voy a poner aquí A saco Hay que moverse rápido Hay que recuperar las mezclas Porque cuando empecemos a hacer mutaciones Y mierda Ahí está Vale, ¿veis? Mira, disparo de ración Antes de que le pille Y ya no... Vale Vale, pero lo hemos matado O sea, de puta madre ¿Veis? Para esto sirven Las guardias Venga Ya no ha podido estrangularlo Así que Te jodes, gilipollas Y este... Este se va a quedar aquí Porque va a tener muy buena perspectiva Y tú Por lo que pudiera pasar Te vas a usar correr y disparar Te vamos a poner aquí Junto a esto Que es muy probable que haya gente allí Pero me da igual Y como todavía tenemos una acción Aunque sea disparar Podemos coger esto ¿Vale? De puta madre Y te vamos a poner guardia Como se te acerque otro tentacular de esto A ti te voy a poner guardia también Porque desde este sitio Vemos bastante Y a ti No sé Este va a recargar Porque está cubierto Vale, vamos a ir por aquí Con todo el equipo, ¿vale? Literalmente Vamos, lo de todo el equipo Porque por ahí abajo No me fío un pelo A ver, a menos que ahora Alons Andrés Perdón, Alons Iba a decir Andrés, tengo un sitio de cobertura Podría ser aquí No es cobertura completa, tío Vale, aquí Venga, aquí Voy con la pistolita, ¿eh? Anda, que vaya huevazos Venga, señores Venga, aparece el siguiente Es un tentáculo Se ha quitado del medio O sea, aquí tal del medio Es muy cagazas Vale, tú no llegas No, ¿por qué nadie llega, tío? Da igual Tenemos cuatro turnos Vale, ahora que estamos presionando un poco Aquí te vamos a poner aquí Dios, los botones Con lo que hemos visto hasta ahora Era lógico suponer que los alienígenas Tendrían algo especializado en el combate de primer año ¿Qué haces subiendo, loco? Esta corpulenta criatura parece ser esa unidad No envidio a quien tenga que enfrentarse a esa cosa No, la pistola otra vez No Estoy tonto Vale, da igual Venga, Alonso Que desde ahí le puedes dar A 28, ¿en serio? Vale, tenemos a... A este hombre Vale, vamos a hacer la habilidad especial suya No puedo No hay suficiente munición ¿Cuánta munición gasta esto, joder? Vale, pues nada Me gustaría pillar a... A ese tío, eh Porque ya... No 15% Vaya tela Vaya mierda de cobertura completa En serio Hay que arriesgársela, eh Arriesgársela, digo Vale, perfecto Vale, tú ponte en guardia Porque como se mueva Me lo como Y tú también, ¿por qué no? Porque debería de haber movido al francotirador Me van a franquear, me van a franquear Estamos jodidos Vale Me lo cargo, me da igual Comandante En lugar de destruir esos contenidos ¿Qué dice? Si ya lo recibió ¡Venga ya! Haced algo útil, cabrón, eh Nah, ese me lo llevo Ese me lo llevo por delante ¡Mierda! Nah, desde ahí no me puede dar, ¿no? Vale, contención es mejor Os lo digo Contención es mejor Que un disparo Hacedme caso Porque ahora sabéis ¿Qué vamos a hacer? Pues el plan es bien sencillo Alonso está contenido Vale Entonces no es tan sencillo Vale Este hombre no ve a nadie Este ve al que está ahí abajo ¿Veis? Pero su... La de estos disparos No es mucho Vale, pues ¿Sabéis qué sería lo suyo? Pues... Lo suyo sería Que el lanzarcos desde aquí Se pudiera utilizar Pero ¿por qué no lo puedo usar? No hay blancos al alcance No, tengo que estar abajo ¿Cómo no? Vale, vale, vale Vale Tío, desde ahí Vale Pues te tienes que... No la tenemos que jugar Vamos a lanzar un cohete Disparo bloqueado Claro que está bloqueado ¡Ah! Aquí no está bloqueado Puedo implosionarlo en el aire Y joder a estos dos montos ¿Puedo lanzar el titulador o el otro? Vale, ¿ahora qué? A que pica Vale, perfecto Ya está hecho ¿Vale? Sin problema Podemos Mira, con el nuevo De verdad, en serio Es que aquí el nuevo No va a hacer nada Aquí no va a haber nada Vale Le hemos roto la cobertura a este O sea Vale, pues mira Lo que vamos a hacer Es con Andrés Ponernos aquí Voy No Por aquí tengo algo Venga llama, gente Por favor Déjame tranquilo 5 aliens a la vista 5 aliens a la vista 5 aliens a la vista De verdad no puedes desde aquí Hacer nada, hijo 15% Me la puedo jugar Y sería tener los cojonazos más grandes De De Europa Pero es que A ver A uno de estos dos me tengo que cargar Obviamente A uno Eh, eh, eh Espera, 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 espera Esto me mola Puedo intentar Tengo un 70% Pero ponte la pistola El fusil, por favor Para atacar a este Lo cual es bastante Si ataco a este Puedo con Este hombre No, basta Moverme aquí Una basura Que es media cobertura Aquí No Necesito matar a este Necesito matar a este Sí o sí Venga ya ¿Por qué estoy teniendo Tan mala suerte? Esto no es justo, tío Estoy fallando tiros de 80% Eso es Vamos Tú muévete aquí ya No sé Es que aquí no Vale, me está flanqueando este Que no, si no me equivoco Es que si me pongo aquí Me va a seguir flanqueando este Pero lo que me interesaría es A ver, mira Me voy a poner aquí ¿Puedo usar el lanzarco? Vale Me ha tomado por culo Un dulce suerte Al uno menos Blanco inutilizado Y estos dos hay que moverlos Tío, es que Su sitio es este, tío Bueno, tú, chaval ¿Qué coño aquí? Hay que moverte Hay que moverte Vale, cobertura Vale Enseguida No va a poder hacer nada En este turno Y tú, tío Te voy a poner aquí ¿Vale? Ya por... Y si puedo te pongo arriba Debería haber cubierto a Andrés Pero claro No hubiera podido atacar al otro Debería haber cubierto a Andrés En... Creo que esto es la gente que queda Más el tentáculo que está por ahí Vale Estos son los que me dan miedo Vale, perfecto Me tienen aquí atrapado Y este va a caer ya ¿Qué haces, loco? ¿Dónde va? Miedo me da ese tío, eh Ah, vale Una... Sí, su habilidad especial Vale, sin problema Vale, sí, con problemas Ahora tengo que salvarle el culo al nuevo Pero también salvarme el culo a mí A ver Por ejemplo, así Vale, pues tú vas a ser el héroe del día Ahora tú ¿Te están flanqueando a quién? ¿Quién coño te está flanqueando? ¿Este te están flanqueando? Venga, ya Ah, no Tú lo estás flanqueando a él Vale, vale, vale Venga, el nuevo No puedo hacer mucho Con disparo de... Voy a poner en guardia Por si ese se le da por moverse Igual que está por ahí abajo Que hay otro Y lo sabes Vale, Andrés Vamos a... No, no, la vamos a jugar Ponte aquí Coge esto Y... Ponte en guardia Vale, tú te vas a poner aquí No, ahí no Y te vas a poner en guardia también Y tú necesito que... Necesitaría que subiera Aquí está bien Y para el próximo turno Te vas a intentar encargar Poquito a poco Pero te vas a intentar encargarte los otros Vale Cabo lo sano Venga A esto no hagas nada, tío A esto no hagas nada Porque ahora va a venir el mutón por la espalda Y te va a follar y bien ¿Qué está haciendo? Vale, sin problema Ahí está el mutón Vale Está subiendo, de verdad Te vas a comer un disparo de este Ahí está En tu cara, chaval No me jodas ¿Cómo puede fallar eso? Y tiene un disparo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Me estoy poniendo hasta nervioso En serio Mira, como no tengo munición Voy a hacer esto Y me lo llevo calentito a casa ¿Vale? Aunque podría haber recargado, la verdad Pero bueno Vale, no le queda Este tengo que cargar por huevo Voy a intentar con el nuevo Con Electronite, perdón A ver Desde donde estoy Que un 35 Vale, pues hay que intentar Ponerse aquí No va a cambiar la puntería Pero bueno Un 40, bueno Algo es Hay que jugársela Claro que no Si estoy fallando con un 80 Ahí la pistola a láser Venga, ¿qué coño? ¿En serio? Muévete aquí, hijo ¿A quién veo? A este Pues venga, dale caña con esto Tocan un poquito las pelotillas Hombre, lo he cargado Menos mal Vale, pues Andrés está aquí para salvar el día otra vez Andrés tiene que ascender este turno Este turno, amigo Este Esta batalla En guardia, ¿no? Verás tú ¿Qué quieres? ¿Vienes a por me? ¿Vienes a vengar a tu amigo? Hijo de puta No pasa nada Andrés puede encargarse Bueno, en verdad Se va a encargar este hombre 52 Veréis Veréis que tenemos problemas Vale, menos mal Vale, y hay uno que está en guardia Y este está sin munición Vale Vale, el nuevo Aquí no es que flanquee Pero tiene un buen ángulo Para atacarle Creo que solo me queda este Hostia, es verdad El disparo de guardia Dios No me acordaba No me acordaba Vas a morir, chaval Vale, pues ya está Vale Electronite Ha cumplido en su primera misión Y bastante, ¿eh? Así que A ver A ver si lo ascienden Menos mal que Lo diré Que Le puse el chaleco de nanofibra Si no Electronite ya no está entre nosotros Apoyo, sí Electronite Te quiero Justo lo que me hacía falta, tío Vale Sargento Terreno Un poco de 10 Entonces baja altitud Es que Al otro André Uno le puse esto Pero lo cierto Es que Más adelante Hay unas Armaduras Armaduras Sí, armaduras Que te permiten volar Que por cierto Ahora Te llamas Xeno Es tu apodo Y Y no sé si sirven para eso O sea Porque un más de defensa Si estamos volando No tenemos bonificación Por cobertura Pero si estamos volando Sí tenemos más puntería Y eso siempre viene bien Te lo voy a poner Vamos a cambiar un poquito A los diferentes Vale Oh Esto es lo bueno ¿Veis? Esto es lo que os decía Cada botiquín se puede usar Tres veces por misión En lugar de solo una Y cortina de humo Es dos usos adicionales A la granada de humo ¿Qué preferimos? ¿Más botiquines? ¿O más granadas de humo? Obviamente Más botiquines Vale Y gravemente herido Ya ves Pero bueno Estoy otra vez sin apoyos Como siempre Los dos están Atlas Andrés Atlas Lozano Alonso Xeno Ortiz Y Electronike Vale Gardón del combate urbano Sí Ojo ¿Veis? Podemos Autosia de mutón Interrogar flotador Interrogar mutón Y podemos Sí, sí, sí Lo vamos a hacer todo Ahora ya del tirón Porque tenemos La habilidad especial esa ¿Vale? Y el fusil de plasma ligero Es muy interesante Claro Como Porque los enemigos Cuando los destruimos Cuando los derrotamos Sus armas explotan Pero si los pillamos vivos Podemos ¿Veis? Que tenemos Recuperamos los artefactos Completos De hecho los podemos usar Ahora mismo Los podríamos usar Pero creo que no tenemos No Que tienen ¿Cómo se dice? A ver cómo va Esa sala de situación Vale ¿Veis que tenemos dos en rojo? Como estamos a punto De conseguir los satélites En cuanto lancemos Los satélites Por aquí Se va a notar ¿Vale? Y de hecho Lo tenemos que hacer En estas dos Por huevos Y el otro Último satélite Lo reservaremos ¿Vale? Por si hay alguna Visión de terror O a ver qué pasa Vale Pues Venga Vale Pues hay una Visión de terror Por lo que parece Venga 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 Atrás Atrás Espérate Antes que nada Por favor Que me estáis Poniendo nervios Vale Pues una misión De terror en Asia Nos va a venir muy bien Vamos a hacer Vamos a investigar Aunque de primera Deberíamos empezar A interrogar Al sujeto alienígena Inmediatamente Al flotador Mira El primer interrogatorio Siempre sale esta pantalla Si no me equivoco O esta es genérica Ahí veis al flotador Vivo El pobrecito Ahí empieza La prospección Lo curioso Es que intentan Atacar al cristal Siempre En vez de intentar Atacar esas cosas Que salen A los alrededores Aquí Esta si es La que sale siempre ¿Y cómo ha ido Doctora? Mejor de lo esperado Antes de que Pereciera la criatura Pude extraerle Nueva información Interesante ¿Me está diciendo Que esa cosa Habló con usted? No exactamente Pero cuando se tiene Acceso al cerebro De una criatura Es posible discernir Ciertos patrones Imágenes Y pensamientos recientes ¿Y en qué estaba pensando Nuestro amigo exactamente? Esta imagen Apareció varias veces En los patrones De pensamiento De la criatura Durante el procedimiento Ya nos hemos encontrado Con esa cosa Doctora Dudo mucho Que esta sea La gran novedad Y había una conexión Neural en la mente De la criatura Entre esta imagen Y esta Es esa cosa Que desapareció De pronto Cuando abatimos Nuestro primer ovni Y déjeme adivinarlo Usted querrá también Juguetear con su cabeza Es la siguiente pieza Del rompecabezas Y esta vez En vez de eliminarla Sugiero que intentemos Capturarla con vida ¿Te acordáis, no? De las cosas Esas cristalinas Que se forman Después hacen añicos Vale, y aparte nos da Eso, intrusos se llaman Tecnología Crédito Las interrogaciones Dan créditos De investigación Lo que hace Que las Que las Investigaciones Sean mucho más rápidas Vale, de hecho Este nos da Básica de armadura Que es lo que Estábamos estudiando Casualmente ¿Veis que ahora Es rápido? Pues nos ha venido Muy bien parar el proyecto Vale, vamos a interrogar El mutón también Es lo que suelen hacer Los interrogatorios Hacen eso Dan créditos De investigación Así que Todo muy bien Todo correcto El mutón Ya veis que Un tío muy simpático Muy majo ¿Veis? Este si es Y este es el normal Ojo No quiero decir más Y esto nos da Crédito de investigación En armamento de plasma O sea, de puta madre Tenemos aquí De hecho No, no tenemos Vale, pues esto Vamos a hacer la autosia Del mutón también Este es el espécimen Más agresivo Físicamente De cuantos Hemos descubierto Hasta ahora Las tropas Se refieren a él Como el mutón Debo suponer Que tras esa designación Se esconde Una historia pintoresca Pues no lo sé Y ya está No dice mucho más Neurosimpatía Suprarrenal Disponible Oh, ok Sobrecarga Las glándulas Suprarrenales Cuando se confirma Nada Esto es que beneficia El ataque De todos los compañeros Pero es que ¿Qué mierda es esto? O sea Tiene que morir un soldado Para mejorarle Las bonificadoras A los otros Pues no me Mira Esto es importante Esto es importante Y hay que hacerlo Vale Pues No tenemos apoyos Para la siguiente misión Pero En tiempos de guerra Siempre hay un líder Un general Alguien que da las órdenes Estos alienígenas No pueden ser distintos La cuestión es ¿Qué clase de poder O autoridad Hace falta La fundición Esto es importante Para hacer Vamos a hacer Todas las mierdas Que no tienen Necesitan conexión Aquí Vamos a hacer la fundición Aquí, ¿vale? Vamos a empezar a excavar Un poco Vale, ya está Y ahora Que tenemos Todavía algo más De dinerito Vamos a ver ¿Cómo que no hay terror? No me digas Que se ha quitado La misión Se ha quitado La misión de terror No, 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 no 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 Vale, no ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la misión de terror Esa? Pero igual Venga, tenemos que lanzar Un satélite aquí Que además es más dinero Otro satélite aquí Y el otro, como digo Lo vamos a reservar Para según qué sitio Ya veremos ¿Vale? Mira, si lo hacemos en China Y después en la India Nos vendría bien Esto hay que hacerlo Esto es mejor Hacerlo justo después de De la De la de esto Ah, esto Correcto Estas son solicitudes Que tú le mandas esto Si hacemos tres lanzarcos Y se los mandamos Nos dan una recompensa Que normalmente es beneficiosa Por eso también viene bien Construir A tener dinerito de sobra Así que vamos a Construir Tres lanzar Tres más Que son 48 de oro Y vamos a la sala situación Y se los enviamos Y Ganamos un poquito De dinero extra ¿Vale? Esto se me había olvidado Se me había olvidado completamente En verdad Armadura de caparazón Sí, menos mal Vamos a hacer alguna Vale Ay, Dios Menos mal Este es el siguiente Y traje ligero Que es como una armadura De caparazón Pero Más ligera Vale Vamos a investigar El fusil de plasma ligero También ¿Qué coño? Y a ver si podemos Hacer algo, tío Menos mal que no gaste el dinero Porque iba a gastar justo el dinero Que teníamos para hacer más Vale Armadura de caparazón No sé cuántas leaciones Tengo 133 Bastante Vale Pues vamos a hacer El escope, tío Lo debería hacer, eh Porque me estoy Jodiendo Pero jodiendo Vamos a hacer Dos fusiles Y vamos a hacer Cuantas armaduras podamos Son Tres Cuatro Cuatro, venga Ha sido arriesgado Pero Interesa, eh Vale, ahora sí Contacto Venga Desplegar No he hecho No he hecho armas nuevas Para los de estos, eh Tengo Hay que centrar Hay que intentar también Mejorar los Los cazas, eh Porque, porque En persecución Venga, y no tengo nada especial Vale Este cae Este cae Este cae Este cae O sea, digo mi nave Vamos Venga Dios, a lo justo Vale, pues Pues Lo vamos a dejar aquí Sé que solo hemos hecho una misión Ha sido mucha tensión Pero hemos hecho muchas cosas más 42 minutos Porque en esta misión Quiero estar concentrado Porque vamos a tener que capturar A un intruso de mierda Eso Lo que sí vamos a hacer No, no, no No lo vamos a hacer Para el próximo vídeo Nos pondremos aquí para la gente Con las armaduras nuevas Y eso va a molar un montón Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo